Hoy me tocó renovar el plan telefónico que tengo y en la renovación me acaban de dar este teléfono de Samsung que es un Galaxy A15, aquí lo tenemos un teléfono bastante bueno y es de 128 GB así que solamente se abrió para checarlo pero por dentro realmente todavía está completo ahorita vamos a destaparlo, vamos a ver rápidamente el destapado y que nos da, que nos entrega este telefonito algunas características para ver si es buena opción o no comprarlo a finales prácticamente ya a finales del 2024 bueno aquí tenemos este teléfono, este teléfono prácticamente salió a principios en el primer trimestre, cuatrimestre del 2024 un teléfono que la verdad es un, podemos decirlo que es un teléfono de gama de entrada pero con características un poquito más altas de hecho aquí va a aparecer el costo, este teléfono es el Samsung Galaxy A15, vamos a sacarlo es, repito, solamente lo saqué para poder revisar que estuviera bien, no lo prendimos ni nada de hecho aquí lo acabo de abrir al revés, en este lado encontramos la charolita de siempre para poder sacar esta herramienta para poder sacar la charolita tenemos algunas etiquetas, de este lado vamos a encontrar aquí su cable, es aquí donde encontramos su cable importante, esta es la caja del teléfono, este es el grosor del teléfono ok, hoy en día ya todos los teléfonos tienen la misma, vamos a decirlo, siguen la misma línea donde estamos evitando, donde se está evitando incluir el cargador entonces este teléfono por muy bonito que sea también ya es un gasto adicional el tener que comprar un cargador y recomendado siempre comprar el cargador original vamos a abrirlo, aquí está, solamente vamos a despegarlo aquí y el teléfono va a salir así no tenemos que hacer nada más el teléfono la verdad es que lo primero que quiero comentar es que me gustó mucho por el tamaño es un teléfono que tiene aproximadamente 6.5 pulgadas y tiene unos marcos bastante ligeritos del lado en la parte de abajo es un poquito más grueso y acá arriba tiene el famoso notch donde está la cámara, en la parte de atrás lo que sí me gustó es este color la verdad es que hay varios colores en el teléfono y el que más me gustó, de los que más me gustaron pues es este que es como un azul claro, también hay amarillo, azul como azul marino pero este en lo particular a mí me gusta mucho porque aparte que es como azulito tiene esta tonalidad tornasol en el sol aquí tenemos las tres cámaras, importante comentar que tenemos aquí tres cámaras la cámara principal de 50 megapíxeles y la cámara frontal de 13 megapíxeles un teléfono que ya también es cargado con un cargador tipo C y que cabe mencionar que este teléfono a comparación de muchos de hoy en día que encontramos todavía tenemos la posibilidad de poder conectarle unos audífonos con el jack clásico hoy en día ya la mayoría de los teléfonos pues ya no tiene esta entrada entonces es bastante bueno de la parte de al lado donde tenemos el botón de encendido aquí de hecho vamos a ver cómo enciende el teléfono vamos a dejarlo presionado, ahí está Samsung y ahorita va a encender pero de este lado este botón tenemos la ventaja de que al ser un botoncito plano podemos tener aquí la facilidad de colocarle o agregarle una huella dactilar eso es lo que en las características viene ahorita lo vamos a corroborar si se puede o no se puede aquí tenemos los botones clásicos de volumen arriba, volumen abajo arriba no tenemos más que la entrada de la antena de este lado tenemos la charolita y como ya lo mostré en la parte de abajo tenemos tanto el speaker como tenemos la entrada para en este caso el cargador y la entrada de los audífonos y aquí tenemos prácticamente el teléfono vamos a iniciarlo para poder checar algunas características vamos a aceptar todo perfecto el teléfono ya inició y vamos a recapitular rápidamente el teléfono la verdad es que a mí en lo particular no me gusta que como este teléfono es de una telefónica viene precargado con muchísimas aplicaciones pero eso pasa siempre algunas cosas que no quieres pero vienen precargadas un teléfono con una pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas 200 gramos de peso la verdad es que el teléfono bastante ligerito se siente la construcción bastante bien hecha no se siente materiales como muy frágiles la batería me gusta mucho porque por el tamaño tiene que tener una batería bastante competitiva y son 5000 miliamperios entonces esto nos dice que a la larga en el día a día de estar utilizando tus aplicaciones pues vas a poder tener de mínimo un consumo del día completo o eso esperamos repetir obviamente aquí que el cargador que tiene o que tenemos que usar de preferencia pues siempre sea el original para que tengamos una carga bastante óptima y en este caso el teléfono de almacenamiento son 128 GB vamos a ver si podemos revisarlo todo eso aquí en el mismo teléfono repito no me gusta esto que vienen precargadas 10 mil cosas pero vamos a entrar aquí en los archivos y aquí nos vamos a dar cuenta que tiene almacenamiento interno 128 GB tenemos un teléfono de 128 GB y este teléfono tiene un procesador un octa-core con 4 GB de memoria RAM bastante potente para las labores del día a día y la cámara aquí ya la vimos también vamos a ver qué tal se ve la cámara vamos a poner simplemente la cámara principal vamos a poner aquí vean esa es la resolución que tiene la cámara principal vamos a ver aquí el nombre de Samsung se alcanza a ver bastante bien inclusive si hacemos algún zoom se alcanza a notar bastante bien me gusta la cámara y en cuestión de la cámara frontal vamos a activarla y vamos a ver aquí que está la camarita ahí se alcanza a ver ahí está esa es la cámara frontal se defiende bastante bien me gusta mucho el telefonito y ahora lo que vamos a hacer simplemente es ver algún contenido multimedia para ver aquí obviamente tenemos que agregar alguna cuenta de Google para poder tener acceso a diferentes a descargar algunas cosas aquí en YouTube bueno aquí tenemos el video le voy a subir todo para ver el sonido se ve bastante bien la pantalla nos ayuda mucho al ser una pantalla bastante grande nos permite verlo completo se escucha bastante bien el teléfono se siente bastante bien al tacto los materiales se sienten si no super premium si se sienten materiales bien hechos la verdad es que es un teléfono bastante bastante bueno a mí en mi caso repito me tocó también dar tal vez X cantidad de dinero para que me lo dieran pero por una renovación del plan que yo ya tenía y creo que es un buen teléfono de respaldo me gustaría poder hacer más pruebas adelante voy a instalarle una algunas aplicaciones darle de alta alguna cuenta de Gmail para poder descargarle todo hacer pruebas y poder traer aquí algún test de cómo jala X juego X cosa de hecho el video que voy a grabar ahorita es probar de una vez si este teléfono soporta o no el cable o la memoria USB vía OTG ahorita lo vamos a hacer de una vez pero este teléfono la verdad es que siento que vale bastante la pena aunque salió a principios el primer trimestre del 2024 estamos todavía en el mismo 2024 por ahí de octubre en noviembre entonces creo que vale bastante la pena darse la oportunidad con este teléfono y creo yo que puede dar bastante batalla porque ahorita que estuve viendo videos un poquito el teléfono para nada se calentó la pila para nada se vio mermada el teléfono jala rapidísimo con la conexión wifi no hay que hacerle mucho a mí en lo particular me gusta mucho y lo que más me llama la atención pues es los colores en este caso me encantó espero de verdad que este video les haya servido y nos vemos en el próximo ¡Gracias!